Esta zona es mucho más apetecible para la mina que Brea Pampa. Eso realmente pues ellos están modernizando, quieren comprar estos terrenos, pero ya con agua propia, afectando efectivamente pues a la parte baja, ¿no? Para consumo humano básicamente. Mina no, agua sí señores, eso es lo que necesitamos nosotros, eso es lo que tienen que solucionar ellos señores, no nosotros, ellos, sino los chinos, el pueblo se levantará. Ahora, veremos, ahorita por ejemplo están reclamando ya cuando ya pasó, de Chaviña, de tanto de Ocusuyo, de por ahí, han venido la vez pasada en las reuniones, cuando hubo marcha, porque dijeron recién ahora, vean recibido su plata, así quieren el holte señores, quieren vender su terreno, sus mollas. A ellos los van a engañar diciendo, ¿sabes qué? Toma tu platita señores, después de ahí, ¿a dónde van a correr? Van a venir a Coracora, dice, ¿sabes qué señores? Ayúdense en esto, esto nos ha pasado. El pueblo pide de que estas cinco resoluciones tienen que quedar sin efecto, la nulidad. ¡Hala, hala, la misma porquería! ¡Hala, hala, la misma porquería! Hola amigos y amigas de Huamaní Producciones, hoy día, 31 de enero del 2019, estamos en el anexo de Jolte, constatando los problemas que tienen los usuarios de agua de Anjo Chinchaicocha, de la ciudad de Coracora. Ahorita nos encontramos en el sector Jolte, tenemos aquí tres puquiales, que es fuente alimentadora de Coracora. De su cauce está grabado prácticamente mediante una resolución, en este caso el número 2890. En condición de alcalde de la Municipalidad Provincial de Parinacochas, nos encontramos aquí en el sector de Jolte, aproximadamente a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Realmente nosotros comprometidos con preservar los recursos naturales. En este caso se ha generado un inconveniente, un problema a través de la Autoridad Nacional del Agua. El problema que lo está generando la Autoridad Nacional del Agua, es que ha otorgado cinco resoluciones de manera arbitraria, sin un estudio técnico ni legal. Realmente afectando los intereses de la parte baja, tanto para el sector agrario, como para consumo humano. Y esto de todas maneras, se están haciendo las cuestiones necesarias, con la finalidad de conseguir la anulación de estas resoluciones. Definitivamente a la comunidad de Jolte y a los propietarios no se les está afectando para nada el agua que ellos permanentemente hacen uso. Los usos y costumbres en ningún momento se les ha afectado a ellos. Pero quien ha provocado este problema es la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus oficinas descentralizadas, de AAA, ALA de Chaparacarí, estos problemas que son muy serios, afectan para consumo humano con la cora cora y esto puede generar un conflicto social. Y para esto nosotros tenemos ya programado actividades. También tenemos una reunión con la Autoridad Nacional del Agua el día martes en la ciudad de Lima, con todos los dirigentes de donde están las autoridades, con la finalidad de que esto no trascienda, se tengan que anular antes de que los de Jolte se crean con todo el derecho, con estas resoluciones, y finalmente pues tengan que evitar que las aguas bajen pues al sector que le corresponde. En ese sentido, de igual manera, también tenemos ya la invitación del gobernador regional, el día sábado a las 3 de la tarde, 2 de febrero, debe estar en el cora cora, la reunión en el centro cívico. También debemos aprovechar su presencia porque aquí la reunión es específicamente para la agenda provincial, para elaborar la agenda provincial. Vamos a aprovechar para sensibilizar y hacer de que, también unir fuerzas con el gobernador regional, y hacer de que estas resoluciones se anulen, porque nosotros no vamos a afectar para nada los usos y costumbres de los conciudadanos, amigos, paisanos de Jolte. En ese sentido, muy bien agradecer pues este espacio de difusión, con la finalidad de que la población también entienda, se empodere de este problema, y hagamos fuerza, y finalmente pues tengamos nuestros derechos, y no se altere pues los usos y costumbres de siempre. Con esta resolución, los ciudadanos, los amigos de acá, de Jolte, los comuneros, han, con todo el derecho, están ampliando sus sembríos, a eso no nos oponemos. Pero esto, ¿qué significa? Que van a perjudicar pues al uso, el consumo de agua poblacional de cora cora, usos y costumbres que a las chacras, para el regadillo, todo lo estaba destinado. Entonces, ¿eso qué significa? Ellos van a hacer su ampliación acá, pero en perjuicio de los cora cora ellos, y eso no vamos a permitir. Lo que aquí estamos haciendo es, que se respeten los usos y costumbres de la distribución del agua ancestralmente validados. Aparte de esto, nosotros siempre hemos dicho, con la supuesta de que, que acá la minera está poniendo las manos oscuras. Vemos al fondo, que cosa, ahí están las huellas de que, de las carreteras de exploración. Entonces, tras esto, ahí está la minería. ¿Con el solo propósito de qué? De tener las resoluciones legales del agua, y luego, obviamente, acá hay malos ciudadanos también, que ellos van a vender su tierra, y ellos se retirarán, y dejar el problema, ¿a quién? A los señores que siempre viven acá, de la agricultura, de la crianza de sus camellos. Entonces, nosotros seguiremos persistiendo. ¿Qué? Que estas resoluciones mal hechas tienen que anularse. ¿Y para qué? Para que los pueblos entremos de forma pacífica, a dar, ¿cómo se llama? A usufructuar nuestra agua, que era por usos y costumbres. Ahora es cierto, a Coracora y todos sitios nos falta agua. Entonces, es momento también que las autoridades vean dónde represar. Porque para eso tenemos nuestro alcalde, nuestros gobernadores, a nivel nacional también. Entonces, estos problemas tienen que solucionarse. No quitando esas aguas de unos a los otros, sino represando, siembrando agua, haciendo canales a los demás. Entonces, estamos en ese pie de lucha, a todos unirnos de esfuerzo, y a todos también su comprensión. Todo este sector, efectivamente, es una zona minera, ¿no? Ya en el año 2009, 2010, la mina Buenaventura, quiso ingresar a estos terrenos, y a construir plataformas. Tenía ya la intención de construir 12 plataformas en este sector, con la finalidad de hacer la exploración. Imagínense hacer la exploración en todo este sector. Era afectar los ojos de agua, los colchones de agua, de este sector. Y nosotros, a través de una ordenanza, hemos declarado, ¿no? Zona protegida, todo este sector. Y esto ha evitado el ingreso de la minería, a pesar de que efectivamente no era nuestra función. Pero, sin embargo, esto ha detenido el ingreso. Y ahora quieren ingresar, efectivamente, pues, finalmente con agua propia. Entonces, eso no vamos a permitir. Realmente, pues, son lugares donde tiene mucho interés la minería en este sector. Justamente tenemos información de que esta zona es mucho más apetecible para la mina que Breapamp. Eso, pues, realmente, pues, ellos están modernizando. Quieren comprar estos terrenos, pero ya con agua propia. Afectando, efectivamente, pues, a la parte baja, ¿no? Para consumo humano, básicamente. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí nos encontramos en uno de los ojos que abastece a la población de Coracora, que se llama Kisuar Kuchu y Panteón Kuchu, prácticamente le han dado una resolución, la oficina de Ana le han dado una resolución, entonces también atrás de esto sospechamos que está la minería, atrás de esto está, porque como saben todo este caudal abastece a la población de Coracora, que abastece a las diferentes instituciones, inicial, primaria, secundaria, de igual manera también al estadio municipal y los diferentes parques que tiene la población de Coracora, y aparte de eso también los 32 riegos de Angochinchaycocha y de noche se almacena en los dos estanques que es Asnacocha y Muyococha. A la comunidad campesina de Jolte no estamos quitando su agua, estamos reclamando lo que nos corresponde. Anteriormente, con nuestros antepasados o nuestros padres, no había ningún problema, no había ningún problema, se repartía el agua como debe ser, como dicen, 10 litros por segundo, que es un riego de agua nosotros damos sábado y domingo, no todo el agua, eso que quede bien claro. Señor presidente, la autoridad administrativa de agua de ICA ha otorgado las cinco resoluciones a algunas familias de la comodidad de Jolte. Hoy día hemos constatado los cinco puquiales como junta de usuarios de Coracora, ¿qué cosa es lo que realmente piden? Bien, este, claro, nosotros somos directivos, pero el pueblo pide de que estas cinco resoluciones tienen que quedar sin efecto. La nulidad, eso es lo que está solicitando el pueblo, porque aquí tenemos algo de 15 familias quienes han tratado de acomodarse a través de esta resolución y hoy por hoy, conforme que hemos constatado, existe la ampliación de frontera agrícola, instalación o construcción de nuevos canales. Con eso, totalmente va a agravar, va a afectar la necesidad de consumo poblacional del pueblo de Coracora, que es capital de Parinacochas, y como también a 1.400 hectáreas de campiña, que bajo riego, eso es lo que están haciendo, para eso es esta agua, se afectan, prácticamente estamos en un problema. Se dice que van a afectar el uso costumbre del tema de agua de la comunidad de Jolte. No, 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 este, usos y costumbres desde tiempo ancestrales, existe, Jolte tiene su agua sábado y domingo, hacen uso. Entonces, en ese sentido, nada que ver que vamos a afectar, más bien con estas cinco resoluciones, ellos están prácticamente empoderándose con el volumen de 106 litros por segundo, para Coracora estaría dejando algo de 34 litros por segundo, esa es la razón. Se comenta mucho de que detrás de esto estarían intereses mineros en el otorgamiento de uso de agua. Sí, esa es una sospecha y hay algunas evidencias, y aquí a la faldera hay carretera en Zigzag, que es algunos años atrás, ha hecho su trabajo de exploración la mina, proveniente de Buenaventura, y bueno, pues las autoridades dirigentes de Coracora han salido al encuentro a decirle que es cabecera de cuenca. Entonces, eso es una evidencia que podemos decirle efectivamente, porque también hay fuentes que nos informan de que aquí está visitando, está frecuentando unas camionetas, posiblemente extrañas, debe ser de la mina. Hemos constatado de que han ampliado la frontera agrícola, además hemos visto construcción de casas nuevas. Sí, bueno, creo que Jolte, para justificar, decirle que tenemos toda la razón, dar sustento a la resolución, posiblemente están haciendo estas construcciones. En honor a la verdad, aquí habrá permanente que vive unos tres o cuatro familias, el resto, todos tienen en Coracora su casa, tienen sus actividades, sus hijos, entonces, muy pocos aquí se radican. Claro que esta zona es zona minera, y este conocimiento público de que años atrás, la Municipalidad Provincial Parinacochas ha emitido una ordenanza justamente impidiendo la exploración minera. Como dirigente de la Junta de Usuarios, ¿creen eso? Que detrás de eso está la empresa minera, que finalmente puede afectar la cabecera de Cuenca, donde están los ojos de agua, que sirve para consumo humano, como también para el tema agrícola. Ese es, pues, prácticamente no aceptable por el pueblo, cabecera de Cuenca. Aquí nace la vida, para dar vida a todo Coracora. Por ninguna razón esto se va a aceptar, pues, que la presencia minera, ni por lo menos que estén haciendo actividad de exploración, absolutamente no. Aquí nacen los cinco puquiales que conforman, pues, el cauce de Ango, Chincha y Cocha. De paso, pues, ese es agua, consumo poblacional de Coracora. He tomado conocimiento de que el día de ayer ha habido una reunión multisectorial. ¿Cuáles son los acuerdos? Bueno, el pueblo preocupado, como el tema de agua es un tema transversal, y todos somos actores del recurso hídrico, y bueno, estuvieron presentes, pues, todos los jefes de sectores, las autoridades y los dirigentes. Conclusiones es que el día martes tenemos que estar presentes en la ciudad de Lima, a través del congresista Dipas. Hay una audiencia que nos ha accedido con el jefe de la ANA, y ahí estará también, como se llama, el gerente administrativo de ahí, de la misma oficina. ¿Eso significa que en esta reunión van a reiterar su pedido, la anulación de las cinco resoluciones? Sí, eso es de facto nuestra solicitud, porque aquí hay bastante presión de los usuarios del pueblo, y están tomando medidas de fuerza, inclusive ya hay una, que están planificando tomar el local de Alachaparacarí, también en la central de ANA, a hacer un plantón. Entonces, esa es una preocupación. En calidad de dirigente, nosotros tenemos que buscar la solución vía pacífica, justamente estamos ahí abrigando una esperanza, pues, en Lima, el día martes a las tres, tengamos que llegar a un acuerdo de solución. Finalmente, ¿cuál es la invocación que haría a la población, como también a nuestros paisanos residentes en la ciudad de Lima? Sí, bueno, pues, todos tenemos que salir a buscar la solución de este problema álgido, que es agua, y espero de que todas las autoridades tengamos que buscar la solución a través del diálogo, de manera pacífica, tampoco nosotros no tenemos esa idea de que Jolte no es parte de Ango Chinchaycocha, ellos son parte de Ango Chinchaycocha, e inclusive el año 2005 he sido presidente de Ango Chinchaycocha, y estuve aquí en la escuela, hemos levantado un acta, donde estamos legalizando sus parcelas familiares, hasta 14 hectáreas llega, y ahí están firmando el padrón, bajo acta, para que ellos respeten, pues, el estilo de distribución, sábado y domingo, entonces hay muchas evidencias. Los animales, todos están ahí, el agua va a estar contaminada, y los niños, todos van a estar con la enfermedad, pues no queremos la mina, porque queremos más agua, ¿no? Que se hagan como siempre, que se hagan agua limpia, y no contaminamos nada, no ofendimos a la mina nada, mina es un trocito, trabajarán, trabajarán. ¿Cuánto es la mina? Agua, agua contaminada. ¿Aquí nos encontramos en la campiña agrícola de Coracora, terrenos que se riega con el agua que viene de los puqueales, que están ubicados en la comunidad de Jolte. En Coracora está pasando, parece que por parte de arriba quieren afectar la zona de mina, y no queremos que afecte arriba, porque nos va a afectar a todos, de parte de abajo. Porque tenemos animales, sembrillos, todo, más que nada, consumo humano tenemos por aquí, porque solamente tomamos agua de arriba. En Coracora, en Coracora, desde 40, yo he visto ese sitio, regaba pedacito, pedacito, nomás. El uso y sus costumbres tiene que seguir, señor, no puede, este, ¿cómo se llama?, hacer quedar el agua arriba. Imagínate, si hay contaminación, si hay contaminación, por ejemplo, en Tatacua, tengo fondo. De Angas, de allá, del arapaje, viene, y siempre los zanabria no da allá, como antes. Antes daba un kilo, así daba zanabria. Ahora, con contaminación, no hay producto en el fondo, en Tatacua. Todos vamos a levantar, basta, a nosotros nos ha quitado pichaya, agua de pichaya. Antes sembrábamos rincón por rincón, y ahora, culpa de los alcaldes anteriores, tienen la culpa. Abajo, en Huamampampa, hay chacras, está descansando. Yo soy de acá, de Atunguase y Tranca. El agua de Jolte nos corresponde como a, tanto a Chinchejocha, a Joyana y a Mucha. Y ahorita, si nos van a quitar, como dicen, un tanto por ciento, un 80%, 20% para Chinchejocha y para Joyana y para Mucha, es demasiado poco. Ahorita hay unos terrenos que están ya arados todos, no hemos podido regar. ¿Por qué? Porque no alcanza el agua. Hasta la comisión del regante dijo que, ¿sabe qué, señores? Van a hacer, de lo que han sembrado, un 20% van a salvarlo, el resto que se pierda. Así nos han dicho. Pero la mina, me parece que está interviniendo en esto. La mina no queremos, nosotros queremos agua para nosotros, para nuestros animales. Eso es lo que queremos nosotros. La mina no, señores. Eso es lo que queremos, la agricultura. Los animales ya no pueden tomar ni agua. Por ejemplo, lo que viene de Chaviña, Batatacua. Antes había pescaditos, ahora no hay ni pescaditos siquiera, ni los animales. Anda a verlo, están muertos en las orillas del río. Eso no es justo, señores. Señores de Ana, tienen que solucionar ellos. Eso es lo que tienen que solucionar. Mina no, agua sí, señores. Eso es lo que necesitamos nosotros. Eso es lo que tienen que solucionar ellos, señores. No nosotros, ellos. Si los chinos intervinen ellos, el pueblo se levantará. Veremos. Ahorita, por ejemplo, están reclamando ya cuando ya pasó. De Chaviña, de tanto de Ocuzuyo, de por ahí. Han venido la vez pasada en las reuniones, cuando hubo marcha. Porque dijeron, recién ahora, han recibido su plata. Así quieren de Holte, señores. Quieren vender sus terrenos, sus mollas. A ellos los van a engañar diciendo, ¿sabes qué? Toma tu plata y da, señores. Después de ahí, ¿a dónde van a correr? Van a venir a Colacora, dicen, ¿sabes qué, señores? Ayúdense en esto. Esto nos ha pasado. Eso es lo que están queriendo de Holte. Eso es lo que quieren hacer, señores. Eso, que no pase. Que den solución. El de Ana, de agua, de agricultura. Todos ellos, señores, para consumo humano. Para los animales y para nuestra planta. En tercer lugar. Eso es lo que queremos, señores. Según los usuarios de agua, existe el temor de que las empresas mineras realizarían sus operaciones en el lugar donde se ubica los puquiales y manantiales de agua que sirve para el consumo humano de la población de Colacora y para la agricultura y ganadería que son actividades principales de las familias de la zona. Por esa razón, invocamos a las autoridades del gobierno local, regional y nacional a fin de que realicen proyectos de siembra y cosecha de agua que sirva para poder resolver estas demandas básicas de la población. Agua para consumo humano, agua para la agricultura y ganadería. ¡Aquí, allá, el miedo se acabó! ¡Aquí, allá, allá, el miedo se acabó! ¡Ala, ala, la misma portería! ¡Ala, ala, la misma portería! ¡Ala, ala, la misma portería! Gracias.